La verdad que la reunión cumbre que esperábamos y que realmente habíamos concretado en hacerla en los pocos días, 15 o 20 días atrás, que estuvieron presentes, donde realmente habíamos dado el puntapié con un preacuerdo que realmente esto se iba a hacer. Lamentablemente la gente de CAME en ese momento no podía estar presente, entonces bueno, avanzamos en todo esto. Hoy sí está presente la gente de CAME, Oscar Antonioni es quien representa a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Omar vuelve a cumplir lo que realmente nos dijo en algún momento, que el precontrato lo íbamos a hacer, que íbamos a firmar el contrato. Realmente yo le agradezco mucho haber tenido este gesto porque la sociedad de San Carlos tiene que agradecer cuando se hacen cosas importantes. Y esto es una cosa importante. Seguramente a corto plazo vamos a empezar a dar algunas señales de qué se trata realmente este proyecto. Que ya muchos lo conocen, pero bueno, vamos a empezar a ahondarlo cada día más. Claro. Bueno, Omar, un paso importante es el acompañamiento del municipio de San Carlino, porque cuando se presentó el proyecto, se expuso la idea, también se vieron cómo se trabajó con cielos comerciales a cielo abierto en otras ciudades. El municipio es una pata importante. Sí, sí. Este tipo de convenio requiere la participación del municipio, de la ciudad, digamos, y del centro comercial. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es cumplir el preacuerdo que habíamos hecho, que era ir ratificando la voluntad y con la presencia de CAME, que es la institución madre en este sentido del proyecto a nivel nacional, para ya empezar lo que son las tareas más concretas en la ciudad de San Carlos Centro, a través de la firma del convenio, que es un trabajo conjunto entre municipio, el centro comercial, el asesoramiento de CAME, para ir diseñando distintas acciones en función de esto, ¿no? Con un plazo, un primer plazo firmado de unos 18 meses, así que esto es una tarea de largo aliento. Esperemos tenga continuidad y que se respetan el tiempo con el compromiso de cada una de las partes. Así que hoy lo que damos es, bueno, con la presencia ya institucional de CAME, le damos fuerza operativa. Nosotros lo firmamos comprometiendo, digamos, al municipio de ahora más, porque hay apoyos económicos, hay tareas de recursos humanos conjuntos y compartidos, hay muchas cosas para diseñar y trabajar en ese sentido. Así que es una buena novedad que se concretaba, que lo veníamos hablando hace bastante tiempo, encontrando los puntos de acuerdo, cómo seguir. Bueno, a través de la firma del convenio, ahora, San Carlos Centro, la ciudad y el centro comercial están incluidos en el proyecto nacional de centros comerciales hacia el abierto. Claro. Oscar, usted decía recién en la firma del convenio lo insistente que ha sido, bueno, Daniel desde la presidencia, pero bueno, todo el centro comercial aquí en nuestra ciudad, para que esto se pueda concretar. Digo, la firma del convenio hoy es el primer paso, ahora hay que, digamos, comenzar con las acciones. Sí, no, era una nota simpática simplemente reconocer todo lo que el centro comercial industrial de San Carlos ha venido haciendo para que esto se lleve a cabo. Pero no puedo dejar de mencionar que esto sin el acuerdo político del municipio sería impensado llevarlo adelante. Nosotros intervenimos o proponemos cosas en alguna de las fases del proyecto que están vinculadas al entorno urbano donde está el comercio y claramente esas mejoras urbanas pasan por el municipio, que es quien administra el espacio público, de manera tal que sin la presencia del municipio no se puede ir para adelante o se podría ir en otro sentido. Y también con la presencia de la comisión del centro comercial industrial es con quienes vamos a trabajar otros aspectos vinculados al proyecto que tienen que ver con la animación de las zonas comerciales, eventos, promociones y cómo se lleva todo eso adelante. Sí, este es el primer paso, es el paso formal, digamos, y bueno, ahora vendrán los especialistas de cada una de las partes que componen el proyecto a trabajar acá en la ciudad. Bien, nosotros hemos hablado de cielos comerciales a cielo abierto, pero queremos, si puede ser breve, obviamente, cuál es el objetivo que tiene el centro comercial a cielo abierto, un poquito para que la gente que todavía no sabe de qué se trata. Perfecto. Como centro comercial abierto es jerarquizar todo lo que es la actividad comercial, lo que son los comercios de calles y avenidas, sobre todo en aquellas zonas como en el centro de la ciudad o en algunos tramos de la ruta, donde hay una mayor densidad o mayor presencia de comercio. ¿Para qué? Para que esos lugares se conviertan en verdaderos paseos comerciales. ¿Y a la ciudad por qué esto le tiene que importar? Primero porque tiene que ver con jerarquizar lo que es la oferta comercial de la propia ciudad. Toda la ciudad tiene una oferta comercial. Algunas tienen más deteriorada, otras no tanto. Y esto, el comercio arreglado con calles y aceras arregladas, iluminadas, en el conjunto de lo que es la estructura de la ciudad con su parte monumental y sus otras instituciones que no son precisamente comercio, hacen al conjunto de la oferta de servicios que tiene la ciudad. Entonces, en la medida que armonicemos estos desarrollos y se vean, creo que tanto los residentes como quienes vienen o pasan o visitan, esta ciudad van a estar muy contentos. Claro. Daniel, para cerrar, en alguna oportunidad hablamos de que se busca a través de este proyecto también un poco concentrar a San Carlos Centro como la ciudad, que ya muchos ahora vienen para hacer sus compras de localidades vecinas. Nosotros tenemos gente de pueblos vecinos que vienen muy exclusivamente a San Carlos a hacer sus compras, a todo lo que es una cuestión comercial que se busca un poco, sin dudas, poder organizar un poco más. Sí, sí, estamos muy contentos realmente del polo que hoy está haciendo San Carlos en toda la región. Así que nosotros estamos tratando de trabajar cada día más con todos los lugares que tenemos cerca principalmente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que aunarse y aunarnos todo en realmente trabajar en lindos proyectos, porque eso es lo que arrima al socio, eso es lo que arrima al comerciante, eso es lo que a la gente, en una palabra, la va llevando a un lugar que realmente a lo mejor no lo pensó. Nosotros tomamos este compromiso y por supuesto que a partir de mañana vamos a decidir tomar el compromiso de los comerciantes para con nosotros. Mañana decidiremos ya de hacer la campaña que tenemos que empezar para concientizar a cada comercio, a cada empresario comercial, para que realmente note que este trabajo ya empezó a ser largo, largo tiempo.